Agentes de fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín procedieron esta mañana a clausurar un desagüe ubicado en la cuadra 3 del Girón Progreso, en la urbanización 9 de abril, a unos pasos del Centro de Salud, el cual emitía olores insoportables y que desfogaban en la cuneta de aguas pluviales de este Girón. Las aguas hediondas provenían de esta vivienda, en la cual se podía apreciar un letrero en la puerta que ofrecía conejitos a la venta, lo que hacía presumir que los desechos de estos animales eran los que producían el insoportable olor. Previo a esta clausura, personal de fiscalización procedió a preparar la mezcla de cemento y arena para clausurar el tubo de desagüe en el cual colocaron una piedra para poder sellarlo. Víctor López Villacorta, subgerente de fiscalización de la comuna Trapotina, señaló que la clausura de este desagüe obedeció a un reclamo del Centro de Salud 9 de abril y que el tubo que salía a la cuneta era una conexión clandestina. La propietaria, identificada como Isabel Uchiñagua, no salió pese al llamado de los agentes fiscalizadores, por lo que actuaron de inmediato. Los reclamos principalmente del Centro de Salud de 9 de abril, como también de los vecinos. Ayer fue una fuerte delegación a la gerencia. Entonces nosotros ya anteriormente habíamos notificado a una señora propietaria del inmueble, a fin de que ellos procedan a tomar las medidas necesarias a instalar su agua y desagüe. Como también hemos pedido la intervención de MAPA, que MAPA ha intervenido. Y MAPA concluye que no son usuarios de MAPA. Por lo tanto son clandestinos totalmente. Y eso está perjudicando acá la salud de la comunidad. Y no se puede permitir eso. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de unos ciudadanos que en realidad no abren el local. No abren el local, ¿no? Han tocado la puerta y no... Han tocado la puerta. Absolutamente no. Una señora. ¿Un ratito? Sí. Isabel Uchiñagua, tenemos entendido. Isabel. La señora Isabel es la propietaria, ¿no? Después tiene un hijo, me parece, ¿no? Yo creo que es importante que todos tomemos conciencia de no hacer esas cosas. ¿Cómo se va a votar? A la alcantarillado. Es tremendo, ¿no? Es terrible, ¿no? El olor es insoportable. Totalmente. En tanto, indicó que la mencionada vecina fue notificada con anterioridad. Y ante la negativa en clausurar este desagüe, es que procedieron de acuerdo a sus atribuciones. Por ello, dijo que le multarán con una unidad impositiva tributaria. Se han comprobado que es terrible, ¿no? Ya. Y frente a esto, tenemos que tomar las medidas necesarias de un mes. Perfecto, me invito. ¿Han conversado anteriormente con esta señora? Hemos conversado. ¿Qué le ha manifestado? Que ya van a instalar, que van a hacer esto. ¿Qué hace tiempo? ¿De qué tiempo estamos hablando? Más o menos de unos tres o cuatro meses. ¿Atrás que conversaron con él? ¿Y no ha... No, no, no. ¿No ha hecho nada? Absolutamente nada. Así que, por lo tanto, nosotros actuamos de acuerdo a la ordenanza que dice que no debe votarse o sean servidas o aguas servidas a la alcantaría. ¿Se ha impuesto la multa respectiva? ¿Se debe poner una multa respectiva? Se va a poner, pero no se le cuenta. Ya. ¿De cuánto estamos hablando de la multa que corresponde a estos casos? Una UIT. 4.150 dólares vendidos. Ah, sí. Bueno, la recomendación en el caso, en todo caso, a los usuarios de la zona urbana que no deben hacer eso. Claro, no pueden hacer esas cosas, ¿no? Yo creo que todos tenemos la obligación de poner nuestro desagüe, nuestra agua, para vivir con dignidad, para vivir con... Dentro de los principios de salud, ¿no? Y no hacer esas cosas, ¿no? Eso es un problema enormemente para la ciudadanía. Gracias. Gracias. Gracias.